Comenzamos el tercer bloque del programa y nos vamos a establecer este contacto virtual en comunicación con un empresario del sector frigorífico en nuestro país y muy cerquita aquí de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, desde Villa Trinidad, vamos a conversar y darle la bienvenida a Sergio Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por tu amabilidad de estar presentes aquí en nuestro programa. Bienvenido. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, contanos cómo está el panorama hoy, a pocas semanas de finalizar este 2023, ¿cuál es la situación que están sufriendo ustedes en el sector? Bueno, tuvimos una semana muy movida la semana pasada con el tema del precio de la carne, en donde venía aumentando día a día, se iba actualizando el precio día a día. El viernes ya vimos el mercado un poco más tranquilo y esta semana ya se tranquilizó un poco y ya diríamos de que los precios se han estabilizado y con posibilidades de que haya una tendencia de baja en las próximas semanas. Contanos un poco acerca de tu empresa, tu frigorífico, hace cuántos años que están asentados ustedes en Villa Trinidad, cuántos empleados tienen, cómo han tratado de sobrevivir todos estos años con los avatares económicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que esta es una empresa ubicada en un pueblo de 3.500 habitantes, arrancó ya tiene 33 años, el frigorífico, tiene 110 empleados directos, trabajando en lo que es en producción, sala de esposte y comercialización. También tenemos todo lo que es la distribución de carnes con camiones propios y una sucursal en Córdoba, una oficina en San Francisco y una en Rafaela. Sí, son años muy difíciles en donde hay que aprender a sobrevivir y a enfrentar todos los problemas que se presentan día a día, ¿no es cierto? ¿Han podido exportar ustedes con este cepo que tuvo hace poco nuestro país? ¿Cómo pudieron establecer estas políticas de comercio internacional? Mira, lo que es exportación, nosotros estuvimos a punto de hacer exportación a China y después el directorio decidió no ingresar en la exportación por el hecho de que, como es tan cambiante nuestro país, se abre y se cierra la exportación, abrir el mercado de exportación, incorporar 30, 40 empleados y después se cierra y tener que dejar en la calle 30, 40 empleados en una localidad tan chica como la nuestra, es muy difícil porque es como una familia el frigorífico en donde todos los días nos cruzamos, los hijos nuestros estudian junto con los chicos compañeros de los empleados, de los obreros de la empresa, entonces se decidió en ese momento no hacer exportación. Sí, todo lo que es menudencia se hace la exportación a través de un grupo que está en Córdoba y ahí sí exportamos todo lo que es menudencia a China, pero lo que es carne no por ese problema. Sí, ahora estamos viendo la posibilidad de empezar a exportar acá en el Mercosur, en Paraguay, Brasil, empezar a experimentar con esos pequeños mercados y ir creciendo de a poco con eso, no meternos en lo que es en China, Rusia, porque ya son muchos contenedores que hay que sacar y hay que incorporar mucha cantidad de empleados y bueno, son mercados que se cierran y se abren permanentemente a veces o dejan de comprar, aunque esté el mercado abierto. Únicamente te especializas en carne vacuna o también en otro tipo de carnes, Sergio, contanos. No, nosotros nos especializamos únicamente en carne bovina porque hacemos faena para el consumo interno para la carne kosher, que es la faena para la comunidad judía y entonces no podemos faenar cerdo porque ellos no faenan en ningún establecimiento que haya cerdo, porque ellos tienen prohibido consumir el carne de cerdo. Bien, ¿cuentan ustedes con animales propios? ¿Cómo es esa comercialización? Sí, el frigorífico no tiene animales propios, pero sí sus socios tienen animales propios, tienen finlo y ellos abastecen al frigorífico y después tenemos convenio con dos o tres finlo grandes, los cuales nos entregan todos los días a Hacienda para poder faenar. ¿Participás en algún tipo de mesa directiva de alguna cámara argentina de carne? Sergio, contanos un poco esa experiencia. Sí, sí, nosotros, bueno, yo estoy como presidente de la Cámara de Frigorífico de Santa Fe, que está ubicada en Rosario y también pertenezco en la mesa de la carne de la provincia de Santa Fe. Ahí estamos participando, ahora la mesa de carne con el nuevo cambio de autoridades, estamos esperando de que nos convoquen para empezar a tener las primeras reuniones, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido la relación con los gobiernos, con la clase política dirigente? Sí, mira, las reuniones han sido buenas, hemos trabajado muy en conjunto con lo que es la parte del cuarteo, cuando había salido la disposición esa, trabajamos muy en equipo con la región centro, con Córdoba, entre Río y Santa Fe, las tres cámaras que nuclean y forman FIFRA, que nos representa en Buenos Aires. Se trabaja muy en equipo, la verdad que se está trabajando muy bien con eso. Ya hemos presentado un proyecto de modernización de las plantas para conseguir un estándar sanitario único en el país, porque hay distintos estándares sanitarios y consideramos que todos debemos tener una carne controlada y con un nivel sanitario igual que la de exportación, ¿no es cierto? Y hoy en la Argentina eso no está ocurriendo. Consideramos que si exportamos carnes de primera, deberíamos consumir carne de primera con todos los controles sanitarios también en el país. Me parece lo más justo y lógico, Sergio, lo que apuntan ustedes. ¿Qué se viene para el 2024? ¿Cuáles son los desafíos en la situación de los frigoríficos argentinos? Bueno, uno de los desafíos más grandes es conseguir un estándar sanitario único, que podamos tener todos un estándar, porque hay plantas que no tienen agua caliente, no tienen cerco perimetral, tienen una habilitación provincial en donde no se hacen análisis de ganglios. Bueno, trabajar en eso para que haya un estándar sanitario único y trabajar para que las plantas consumeras se adecúen y puedan empezar también a trabajar en lo que es la parte de exportación. Bueno, que todos los frigoríficos puedan tener una pequeña exportación, aunque sea un contenedor cada dos meses, pero que puedan experimentar eso y que puedan también seguir creciendo como industria, ¿no es cierto? Porque hoy la exportación está muy concentrada en grandes empresas frigoríficas y es muy difícil a veces poder ingresar en la exportación. Bueno, viste que se acercan ya las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y la verdad que hoy sentarse a comer en casa, un asado con amigos en familia, tenés que ser casi millonario. Pero parece que el gobierno de Javier Milei ha dado a conocer algunos cortes que van a salir dentro de los precios, de alguna manera llamarlos, no sé si cuidados, pero bueno, algunos precios para que todos podamos de alguna u otra manera consumir carne, específicamente porque sabemos que aquí los argentinos somos muy de la carne, ¿no? Contanos cómo ves esta situación, Sergio. Sí, bueno, esos cinco cortes que ya están aprobados, que es el asado, el matambre, el vacío, la tapa de asado y la falda. Esos son los cinco cortes que ya están aprobados, que son precios cuidados, tienen un valor de 5.900 pesos el kilo aproximadamente, pero son convenios que se hacen en Buenos Aires con los grandes supermercados y con el sobrante de exportación. Claro. Así que nosotros en el mercado interno, en las pequeñas ciudades o los pequeños pueblos, eso nunca llegó, como fueron los cortes cuidados o la barata en su momento, nunca llegan al interior, ¿no es cierto? Sí, qué situación también toda de alarma, ¿no? Con esto de la inflación, con el precio que paga el consumidor en la góndola, ustedes, hay todo un desfasaje que habría que regularizar un poco eso, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero si analizamos el precio de la carne, el problema es que tuvo un aumento muy de golpe y a la gente le choca esa situación, pero si lo comparamos, la carne hoy en el mercado sigue estando barata, porque si lo comparamos con una pizza que vale 8.000 pesos o un kilo de helado de 7.000 pesos, la carne a 7.000 pesos sigue siendo barata, ¿no es cierto? El problema es el poder adquisitivo de la gente, realmente. Exacto, exactamente, es así. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este contacto, te deseamos lo mejor para el próximo 2024 y que se puedan concretar esos objetivos que tienen planeados como Cámara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una feliz Navidad y un próspero 2024. Igualmente para vos y toda tu empresa, ¿eh? Muchas gracias.